bienvenidos a esta fantástica vivienda que consta de tres dormitorios y dos cuartos de baño uno de ellos en suite vivienda completamente reformada os invito a pasar según entramos tenemos una cocina que todo exclusivamente todo electrodomésticos todo en general se han puesto nuevos de acuerdo si continuamos por aquí bueno tenemos un amplio salón como podemos ver tanto es el solado como las ventas todo 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 absolutamente todo está reformado completamente estrenar cuarto de baño otro dormitorio este sería el dormitorio principal con un cuarto de baño en suite armarios empotrados y por último otro dormitorio bueno espero que os haya gustado y nada os animo que lo visitéis un saludo